A continuación la segunda parte de esta bromita Donde nuestro registradora en la entrada del Festival Chapin Se estaba pasando un cachito con nuestras víctimas Vea la reacción Y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo Mario Bayard ¡Uy! ¡Va, cortina! ¡Qué rico! ¿Qué hace su loción? ¿Usted cómo se llama su loción? ¿Qué le da más falta de cuál es? ¿Play? ¡Oh! Huele rico, ¿verdad? ¿Va a gimnasio o no? ¡Viva, amor! ¡Me da la menina de los risos de la cámara! ¡La menina con cariño! Y ve ahora la sovi que le dieron a Juan Pablo Perea De los Seria Cumbia Band ¡Qué rico su loción! ¿Cómo se llama su loción, perdón? ¿No? Levanta ese brazo por favor Usted va al gimnasio Ah, Dios, cálmese por favor ¿Por qué me toca así? ¿Cómo? Tengo que hacer mi trabajo, caballero, perdone De verdad que, pero que brazo te lo... ¿Va al gimnasio usted? ¿Va al gimnasio o no? ¿No? ¿No va al gimnasio? Sí, ya me trae que chinga Voy a revisar, por favor, regalame una sonrisa A la cámara, la mira con cariño ¿No es una broma? Y no contentos de haber hecho caer a perea Hicimos también caer a Jorge Chaluleu Bajista de los Miserios Es que había traído y salido varias veces No, yo no lo había visto Disculpe, sí, disculpe, tengo que hacer mi trabajo De verdad Dale, dale Tiene que hacerlo usted ¿Hacía el gimnasio? ¿Qué nos paga? Sí, está yendo al gimnasio usted, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Cuánto peso levanta? No, caballero, por favor, caballero Póngase serio, caballero Aquí no estoy haciendo mi trabajo No, porque ya Ustedes son de la mierda Está en la cámara Siempre tienes una surviving Bien, la corrida No, no, no No, estábamos No, pero debes Hermano, te sacamos No, no te sacamos No te sacamos Núites nada Quга ¡Mad General! De ella alacia, o Shielda! Un saludo Saludo uni chicas ¡Va! ¡Saludos! Si, unchanged Esa, wow, Wow Gracias.